En otros hechos desarrollados en la capital industrial del país, en el boulevard del norte de San Pedro Azul, la dejaron asesinado a un hombre y lo dejaron al lado de su vehículo. En el boulevard del norte, a la altura de la entrada a Los Álamos, se encontraba una persona sin vida, al exterior de un vehículo blanco. De inmediato desplazamos lo que son las patrullas y en efecto estaba la persona que hasta el momento no se ha identificado porque, bueno, hasta que vengan las autoridades correspondientes. ¿Qué manejan la dinámica, el hecho, cómo fue? Bueno, quisimos recabar información con algún testigo aquí, pero fue imposible, nadie vio nada. Entonces era la DPI que investigará a través del caso. ¿Sobre la camioneta? Supuestamente venía un vehículo siguiéndolo, supuestamente, pero bueno, será la DPI que dé las pesquisas correspondientes. ¿Y dónde sacaron del interior del vehículo? Preliminarmente solo es eso lo que manejamos, que lo venía siguiendo un vehículo y igual nosotros nos fuimos presentes y solo lo encontramos al exterior del vehículo. ¿Y ahí abierta la puerta del piloto? En efecto, así quedó el vehículo.